como están amigos bienvenidos al canal crea ser hoy voy a realizar una estantería de fierro y melamine para una bodega y lo primero que hice es hacer este diseño para presentar al cliente entonces acá quiero especificar de qué manera voy a realizar el trabajo ya que estoy utilizando y tubos de pulgada y media unos tubos cuadrados y el parante es de 2 metros 15 en este diseño son 10 parantes el cual voy a trabajar en serie pero acá también quiero mostrarle a la espalda del del estante tiene un soporte y también tiene un transversal eso va a permitir que el peso no hunda a la melamine como ustedes ven en el gráfico aquí tiene melamine y fierro para ello he realizado este tope como les mencioné en el diseño esto este tope que he realizado me va a permitir a trabajar en serie ya que les mencioné que tenía 2 metros 2 metros 15 de altura y y la melamine van a tener 40 centímetros miren cómo está realizado este trabajo lo primero que hemos hecho es sacar el centro a la madera y ponerle unos pedacitos de melamine de manera que estos encajan con cada tubo cuadrado de pulgada y media ahora voy a comenzar para que vean cómo cómo se puede trabajar con este sistema este es un tope que le he adaptado para todas las personas que no dominan mucho todavía la soldadura y que tienen un poquito el problema de soldar ya que van a tener que utilizar varias medidas digamos van a tener que medir a cada rato ya pero con este tope no entonces vamos a comenzar ahora vamos a comenzar con la parte de arriba lo primero que tenemos que hacer es que encaje preciso y acá tenemos aplastamos luego ponemos el parante que tiene 2 metros 15 y con el río del martillo miren cómo queda todo va a quedar a escuadra todos los pedazos de tubo que tengo ahí va a encajar para ser preciso y lo estamos haciendo rápido lo único que tenemos que poner es este se mide la velocidad que enfriamos para para hacer para armar lo único que tenemos que hacer es que tenemos que hacer es que vamos a hacerlo vamos a empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.